Nos encontramos en el Parque Morelos y esta es la única jardinera que tiene una planta que en estos momentos pues está que no da está seca, tal vez por la temporada pero veamos las jardineras así están así las tienen las jardineras y vamos a seguir en ellas es una pena que se gasten los recursos públicos en hacer un contraflujo allá del otro lado del parque y que no puedan tener recursos como para poderle meter, vea usted la basura meterle tierra y plantas a estas que son jardineras y que le darían vista y que le darían vida al Parque Morelos pero no, el chiste es el negocio es lo que les interesa miren nada más y aquí llegamos a la siguiente no está tan sucia como la otra pero está sucia y entonces las jardineras se han convertido en basureros vea eso sí cuánto dinero el contraflujo para ayudarle al concesionario del estacionamiento cuánto dinero le metieron a un, por cierto un concesionario que les debe porque no entregó a tiempo la obra de los fundadores la señora presidenta municipal debe estar muy contenta por esto esta plaza Morelos que tenemos aquí y que obviamente bueno se va a ir deteriorando cada día más seguimos en el recorrido llegamos a esta otra que no tiene tanta basura como la otra que es jardinera digo eso dicen ya está son enormes botes de basura en lugar de tener tierra y plantas que fue para lo que la construyeron y fue para lo que se pagó con dinero del erario público esta es otra dinero del erario público y vea usted es para la basura porque las autoridades la tienen en descuido eso sí hay dos sanitarios dos servicios de sanitarios este y este otro que se ve acá claro porque en ese le pusieron regleta y cobran pero no porque le interese a la autoridad mantener una plaza Morelos digna de Celaya ahí están los otros sanitarios que por supuesto dejan dinero por eso hay dos sanitarios aquí en la plaza Morelos y obviamente lo que no hay son botes para la basura pues para qué mira tantos jardineros convertidos en basurero no pues para qué le pones botes para la basura no hay botes para la basura y por supuesto que obligan a la gente a buscar en dónde depositar la basura ah ya vimos un bote mire ahí está el bote vea usted es para menudencia no es para basura y así el gobierno la señora Elvira Pañagua va a informar cuando le corresponda que se gastó tanto dinero en hacer el contraflujo para ayudar al concesionario del estacionamiento que les quedó mal con la obra de fundadores y al que le pusieron una multa de 750 mil pesos esas para eso llegan al gobierno para utilizar los recursos del pueblo en beneficio propio que le den son atrás le den 하면서 la siempre